¡Celé! ¡Aquí no vente! ¡Control, no vente! ¡Azón, misa y caos! ¡Celé! ¡Los incomparables, misa y caos! ¡Digue, boys! ¡Mira mi tarta, goza mi son! ¡Mira mi salta, goza mi son! ¡Contaño blanco y su acordeón! ¡Contaño blanco y su acordeón! ¡Gosa mi descarga! ¡Échale sabor! ¡Ándale, pa'ú! ¡Ah, cabrón, se queman los aparatos! ¡Eres mi salta! ¡Qué maravilla! ¡Eres mi salta! ¡Qué maravilla! ¡La gustan todo! ¡Qué palanquilla! ¡Está bailando todo! ¡En barranquilla! ¡Y con ustedes, damas y caballeros! ¡Les presentamos al príncipe de la batería! ¡Lázaro Díaz! ¡Fuera, Lázaro! ¡Ahora! ¡El conde! ¡Song de cristal! ¡Ahora! 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 ¡¿Cómo dicen?! ¡Venga, mi salón! ¡Ese caballito es la lagartija! 29 de mayo Estamos con ustedes Como dicen Venga el sabor esta noche Dicen La gente de Valle de Guadalupe En la caja El rey blanco de oveja El vientre del cautado Como dicen Chilaco Chilo Solo buena música Venga para el sonido El pequeño gigante Otra cosa Venga para el borrego Y toda la bombita Sonido super Picos Hasta mi compadre super Esa noche Ahí va Antonio Blanco Son algo Esos incomparables Banda de San Juan Aragón Pony Lipón El bolsa Chucky Pitos Ellos son como Don Pedro Otra cosa Venga para el Chucky Lipo Bámpila Y la Coco Siempre familia Puyis Anda mi negro Esa noche como chupan Como chupan Baila mi tata Baila mi tata Baila mi tata Baila mi tata Como dicen Baila mi tata Baila mi tata Oye mi sabor Vamos a bailar sabroso Dice Para Diego Vale Yadis Calabazo Siempre por el placer de ser Baila mi tata Como dicen Que está muy buena Ahí va Baila mi tata Que está muy buena La bailan todos En Cartagena Venga La bailan todos En Cartagena Óyelo Óyelo Venga la calza La bailan todos ¡Vuea! ¡Vuea! ¡Sabor! Venga para Cristian y Naomi Alejandra Siempre con su perreque Yo pensé que el pentejo era el moitano Siempre con sonido Alba latina Así dice Siempre con sonido Alba latina ¡Vuey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo pensé que ya se había ido un pendejo Pero ya tenemos a otro ¡Ahí Dios!